¿Y esa música qué? No, no es ella. ¿Cómo sabes? La conozco. Yo vengo de Titiriquel a vivir a la ciudad donde vive mi tío Tulio, con quien voy a trabajar. Yo soy un poco traviesa y no sé lo que es trabajar, pero mi tío Tulio me quiere y me piensa contratar. Papá, 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 llegue el oso hasta el canal, a quien no mientes muy rato y fama puedes lograr. ¡Viva la película de las flores, señorita! ¡Qué flores, señorita! Tengo rosas muy bonitas para cualquier ocasión. Las hay blancas como novia, las hay rojas de pasión. Y una salvo va a ir rica cuando es puro el corazón. Tiene flores, señorita! Tiene flores, señorita! Luchamos, lluchamos, señores, lluchamos. Luchamos, lluchamos, señores, lluchamos. Mercurio, diario! ¡Lochiamo! 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 ¡Me cuooooooorio diario! ¡Lochiamo! ¡Lochiamo! Sacca le orilla, sacca le orilla, sacca le orilla, corre su diño, passa le paio, passa le paio, passa le paio, passa le paio... ¡Silencio!